Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Nosotros los dominicanos tenemos que formar un bloque para combatir al terrorismo y librar a nuestro país de la infamia que un grupo de malhechores está robando sobre su nombre, con hechos que constituyen una vergüenza nacional y que tienen que ser necesariamente contemplados con horror por los pueblos que desde fuera observan todos los actos que aquí se cometen y que repugnan al sentimiento de toda colectividad civilizada. Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer.